Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo Con el Sheffy Fogaclub de Ray Jotos Chicos, gracias a todos por el apoyo al último Vídeo, gracias en los comentarios a Luis Medeiros A Daniel Zavala, Martín Ferrer Vigil, Real Benja Cruz, que me decías Si tocaron un amistoso de pretemporada con el Tromso, ¿lo jugarías? No, realmente No, Carlos La Torre, Bífer Mariano Sanzano Ariel Reitel, Vicente González, Manuel Emilio, Vallestar Ángel y Cris Kevil Games Muchas gracias a todos por vuestros comentarios Por vuestro apoyo, tengo que decir, ya sé que Igual puede sonar la excusa No es la intención, pero bueno Lo entendería si alguien piensa, oye, este chaval No para de poner excusas todos los días Porque últimamente no paro de decir, hoy el vídeo será más cortito Por esto, hoy el vídeo será más cortito por lo otro Pero hoy puede ser que el vídeo sea más cortito Porque No sé qué le pasa al monitor, que se ve Todo con puntos negros No sé qué ha pasado Ya lo he comentado en el modo carrera del Tromso, si alguien Sabe qué es eso, son puntitos negros Como puntos negros Pero que luego a lo mejor cuando ves, te fijas Más bien son puntos de color O sea, son LEDs, por así decirlo Que tiene el monitor Y tengo todo el monitor entero No sé qué es Si alguien sabe si eso se puede solucionar que me lo diga Porque el monitor tiene un mes y medio Me costó una pasta Que a día de hoy me hace falta ¿Vale? Yo a día de hoy, como muchos saben Porque lo he dicho en algún directo Estoy muy mal económicamente Tengo muchos problemas económicos ¿Vale? Lo estoy pasando bastante mal en ese aspecto Y claro, tener un monitor aquí Que vale una pasta Para... Para encima no tener dinero Pues... Apague, vámonos ¿Sabes? Seguramente no tenga garantía Y voy a intentar hablar con PC Component y tal Pero bueno, estoy un poquito de bajón La verdad, estoy un poquito rayado Y eso, los dos vídeos anteriores También he estado un poco rayado Y me he dado cuenta en el modo carrera del tronso Cuando me he empezado a grabar O sea, he empezado a grabar He empezado el primer partido Y he dicho, hostia Claro, no me había dado cuenta Y de repente he empezado a ver puntos Por todos lados En el carro Y jugando molestaba Pero no molesta porque dices Es que no veo No, no es eso Sino que molesta Porque, hostia No paro de fijarme en los puntitos ¿Sabes? Es como si te ponen una línea negra En un lateral Dices, hostia Te quedas todo el rato mirando, ¿no? Pues exactamente por eso Bien, lo siento por la intro, ¿vale? Estoy un poquito rayado Estoy un poquito emmajorado Entonces, pues eso Pido disculpas Pido disculpas Hoy tenemos El primer partido de la FC Cup Contra el Bolton Luego tenemos Tottenham Luego tenemos West Ham Y acabaría el mercado Como ya sabéis Si llega alguna oferta Por David Martínez La tendremos en cuenta Voy a mirar por si acaso Yo lo tuviera de intransferible Aunque creo que no, ¿no? De hecho, creo que lo vimos ayer Cuando estuve mirando el repaso Y no me salió nada ahí, ¿no? Creo que el único No, el único intransferible Es Es Angus Neil Que vamos a ver el valor Que ayer no lo comenté, creo, ¿no? Al final no lo vimos 230 millones Una locura Una locura Encima David Martínez Cobra Mil euros más Cobra mil euros más que Angus Neil Y hace Mil veces menos Que Angus Neil Así que Si llega alguna oferta La valoraremos No lo quiero poner a la venta Porque Porque Se va a rebajar el valor igual Es que no lo sé Es que no sé si rebajará el valor o no Y no quiero que me Que me Claro Que me den menos Por David Martínez He apuntado a Moreira Junior ¿Vale? Que me lo habéis dicho Y se me había olvidado apuntarlo Menos mal que me lo habéis recordado Cuando veáis que A lo mejor no sale el jugador que he puesto Recordádmelo Porque Porque es porque Se me ha olvidado Se me ha pasado Repasando comentarios y tal Se me ha ido la pinza Y nada Empieza la FA Cup La ronda 3 Esto creo que ya da paso directamente a octavos No lo sé Pero creo que nos pedían octavos ¿Verdad? Llegar a octavos Creo que la ronda 3 O es la ronda 4 Es que no me acuerdo Pero bueno Partido contra el Bolton Tenemos bastante descanso Para el siguiente partido Obviamente somos Infinitamente superiores al Bolton Así que es un partido Que espero que no se nos complique En exceso Se nos puede complicar Porque el Bolton viene extra motivado Por enfrentarse a un equipo tan importante en Premier Pero obviamente confío Confío en este equipo plenamente Vamos a meter a Chanef Va a entrar Dave Cowie Que ha perdido su altura No sé el por qué Se me ha olvidado entrenar Raro, ¿no? Raro Va a jugar también Tony School Vamos a hacer un equipo suplente Que tengo que hacerlo Lo intentaré hacer fuera de cámara Y si no pues lo haré Lo haré en cámara Pero tengo que hacer un equipo suplente Para no tener que hacer esto cada 2x3 Porque perdemos aquí un minutito Que no hace falta perderlo La verdad Ronnie Pierce Que va a empezar a tener muchos más minutos Declan Fletcher también Y ya estaría, ¿no? Sí Faltaría Tim Civella Y Connor Bradley Que luego le podemos dar rotación Por Marleonard Y por Kiran Tierney, por ejemplo Robert Gohani Que lo podemos sacar en algún momento dado Si es necesario Vamos a convocar a Simpul Y vamos a convocar a... No, me quedo con Robert Me quedo con Robert Gohani 100% Vamos con la equipación De nuestro club hermano El Sirius De Suecia Así que en el estadio del Bolton Y en definitiva Vamos para allá Y ya ha comenzado el partido Entre Bolton Y Sheffield Fobac Club Primer partido para el Sheffield De FA Cup Imagino que es segundo O tercer partido Para el Bolton El Bolton Que viene obviamente Con una motivación extra Para enfrentarse a un equipo De la Premier Y desbancarlo Y quitarlo de ahí Y hacer una eliminatoria increíble ¿No? A un equipo pues eso Grande ahora mismo Hemos conseguido en muy poco tiempo Hacer un Sheffield Bastante grande Está jugando Angus Neal No me acordaba ¿No he metido a Simpul? Se me ha dado la pinza La costumbre La costumbre de Angus Neal Pero bueno Partido que a priori Debería de ser de puro trámite Pero que ya sabéis Se puede complicar En exceso Tony Kuhl Tony Kuhl Perdón Que consigue anotar El primero Asistencia de Angus Neal Primer gol del central Estonio ¿Era? Este tío No sé Creo que sí Creo que era de Estonia Golazo de Tony Kuhl Adelanta El central Canterano del Sheffield A su equipo En la primera jugada De peligro del partido Un córner a favor Angus Neal Que la pone Como siempre con música Y Tony Kuhl Que marca su primer gol De manera oficial Que mal se ve la pantalla De verdad Acabo de hacer una foto ahora Porque así En este momento Es como peor se ve Es que encima No paran de parpadear Esos puntos ¿Sabes? Entonces Por eso digo Que no me molesta Como tal En plan No veo el balón ¿Sabes? No veo el campo No me molesta en ese sentido Pero me molesta Porque es todo el rato Me va a dar un ataque epiléptico Al final Estoy todo el rato Viendo puntitos Parpadeando Y sin parar Entonces Por eso Si alguien sabe algo de esto Y me puede ayudar Pues se lo agradecería Y seguramente Me digáis lo mismo Que pienso yo Que tengo que hablar Con la tienda Y a ver si hay suerte Y me lo cambian Porque esto imagino Que estará mal Y ya está Posesión De nuevo para el Bolton Que para variar Y no perder la costumbre Pues todos los equipos suplentes Tienen más posesión que nosotros Perfecto En esa molestación Que hizo Me invento palabras Por la carisma Porque no sabía Cómo decirlo Riz Bruce Sale con velocidad El balón para Kirk Kirk Edgar Que la puede poner El segundo palo Se ha ido Se ha ido ¡Ojo el centro! ¡Ojo el centro! ¡Qué gol acaba de marcar Kirk Edgar Que no se lo esperaba a nadie! He centrado Os lo juro por mi vida Gol totalmente involuntario Golazo de Kirk Edgar Se pone 2 a hacer el partido Con ese centro envenenado Que si lo llega a hacer a propósito Es un golazo Pero es que literalmente He centrado O sea Ha sido un centro Queda súper bonito En imagen Me encanta este tipo de goles random Pero realmente De verdad Ha sido un circulazo O sea Ha sido un centro tal cual Y queda precioso en cámara Ya está ¿No? O sea 0-2 al Bolton En media hora Y encima un gol Que ha sido Sin querer O sea Este partido Tiene todo ya escrito Ya está todo escrito Increíble Increíble lo de Kirk Edgar Que está empezando a triunfar En este equipo Como suplente Pero quizá no sea suplente Durante mucho tiempo Porque Carlos Alcaraz Sí que siento que Hay que darle tiempo Hay que darle espacio Hay que darle oportunidad Y continuidades Pero Pero claro De momento Le está costando bastante Vamos a ver esa asistencia De Tizzi Para Angunil Que puede sentenciar esto ya Angunil Que pone el 0 a 3 Asistencia y gol Para el delantero Escocés del Sheffield Y este partido Repito Está casi casi Visto para sentencia Un equipo de League 1 O League 2 Como mínimo O sea Eso seguro League 1 mínimo O máximo En este caso League 1 máximo Que bueno Pues no está consiguiendo Hacer absolutamente nada Me daba miedo este partido Porque yo también Tengo la cabeza Hoy pues eso Estoy un poco descentrado Y tal Estoy un poco rayado Por lo de la pantalla Estoy un poco cabreado Pero la verdad es que Ha empezado muy bien La primera parte es perfecta Lógicamente Superioridad absoluta Creo que hemos Marcado los 3 que hemos tenido Si no me equivoco Creo que no hemos generado más No estoy seguro ahora mismo No me acuerdo Pero bueno Totalmente superiores O sea Infinitamente superiores No hay comparación Absoluta Y estamos jugando A placer Ronnie Pierce Que nos entendió ahora Con Angus Neal Recupera el Bolton Sale Charles Recupera perfecto Tony Skull Que ha debutado hoy con gol El balón para Kirk Kirk que puede buscar El espacio de Angus Neal Que ahora ya sí Puede poner la sentencia Del todo Angus Neal Que pone el 0-4 Partido solventado Al descanso 0-4 A favor del Sheffield Asistencia de Kirk Edgar Gol de Kirk Edgar Asistencia de Angus Neal Dos goles de Angus Neal O sea Es un partido Es un partido increíble Donde Angus Neal Otra vez más Se vuelve a sacar el Nepe Y vuelve a triunfar Bueno pues al descanso Vamos a hacer los cambios Pertinentes De jugadores que Pues eso Que tienen que rotar un poquito Como Marleona Contín Civella Madre mía De verdad este menú Es que Llevo un día hoy Llevo un día hoy tío Que no me tenía ni que haber levantado De verdad De la cama Es increíble ¿Sabes? De esos días que dices No me tenía que haber despertado yo hoy Pues efectivamente Se me olvida por cierto Poner de capitán a Chanef Pero bueno Es que encima estoy constipado Y no sé ni por qué O sea Esta mañana me he levantado Constipadísimo Pero bueno Los cambios efectuados Obviamente La segunda parte La ha jugado tu primo En la del pool ¿Nos va a marcar seguro el Bolton? Ah pues no 0-5 Mira sin pool Marcando un gol Perfecto Eliminatoria muy sencilla Se podría haber complicado Podría haber sido un partido De esos que engañan ¿Sabes? Y que al final hay sorpresa Pero la verdad es que El equipo ha respondido A la perfección Vamos a ver como han quedado Los demás equipos Por si hay alguna sorpresita Porque en el FC Cup Siempre hay alguna sorpresa El Brighton le ha ganado el Wigan City ha ganado el Watford Mira el World Cup La gana el Nottingham Pero no es sorpresa Preston Haderfield Chelsea Mira el Everton Ha caído contra el Plymouth Ahí tenemos la primera sorpresa Aston Villa Sefi United de empate Cuidado ahí Cuidado ahí El Middleburg gana 5-0 El Arsenal El Leeds El Bristol City El Luton Town Pierde ante el Millwall El Newcastle Empata con el Birmingham Cuidado El Breivor ganando por la mínima Liverpool 2 Coventry 2 Ojito Ojete Ojaldre El Tottenham 1-1 Contra el Swansea también United gana Crystal Palace gana Y No hay ninguna sorpresa más Podría haber La sorpresa del West Ham Quedaría por Por saber si hay sorpresa O no hay sorpresa Obviamente Juego recuperado tras Cesión Vuelve Dejan Jovanovic Eh David Tus exigencias están fuera de lugar Están fuera de lugar Dejan Jovanovic Ha vuelto Al Al club Cuidado Vuelve después de la cesión Claro no me acordaba Que volvía a mitad de temporada Este tío Que obviamente ya Pues eso Vamos a venderlo Ahora Vamos a ponerlo en la venta Porque no El valor no va a aumentar Tiene 1.800.000 de valor Y ya está No vuelve nadie más Entiendo ¿no? No, no vuelve Claro no Me hubieran avisado Bueno me imagino Me hubieran avisado Este videogame No lo sé La verdad No lo sé Plan de entrenamiento A ver A ver Todos los titulares Enfocados al rendimiento Eso 100% seguro A este le vamos a poner Que recupere un poquito la energía A este le vamos a poner Que recupere un poquito la energía A con el que recupere un poquito la energía A Conor Bradley No hace falta Porque este tío Recupera como un dios Y Kina Terni también Y luego a todos los suplentes Enfocados a la energía Suplentes y no convocados A excepción de Rhys Brown Chanev Si me deja cambiar Madre mía Chanev Jovanovic obviamente Pues si acaso Nos hace falta en algún momento Y Gohani ¿No? Porque Simple Se habrá cansado un pelín Así que vamos a dejarlo así Tenemos 6 días de descanso Está perfecto los días de descanso Para avanzar ahí un poquito Déjame frenar Oferta de traspaso Por Simple No nos interesa Y además es el Udinese No nos interesa No nos interesa Para nada Jovanovic No puedo garantizar El tema de minutos Se quiere quedar Se quiere quedar El equipo de sus amores El que le dio la oportunidad De ser profesional Lo sé Pero es que no No se puede ya No se puede ya Porque ya no tiene hueco Es que no tiene hueco Ni de suplente Y eso que tiene más media Que Simple Pero es que Simple Tiene más proyección O sea Aspiramos a más con él Aspiramos a más Así que no puedo hacer otra cosa Oferta al WorldHat Por Team Civella No nos interesa de momento No tenemos necesidad Estamos muy bien posicionados Así que no hay problema Declan Fletcher Que quiere jugar este partido Ya veremos Declan está exigiendo Más de la cuenta Creo Creo que se está excediendo Un poquito Exigiendo tanto Pero bueno Es lo que hay Nos enfrentamos al Tottenham El Tottenham está ahora mismo Sexto Estamos tercero Le sacamos solo 6 puntos Así que es un partido clave Lógicamente Ante un rival Directo Nosotros esta temporada Queremos optar a competición europea Así que obviamente Es un rival directo El Liverpool Si os fijáis Está súper mal El Liverpool El Newcastle También está fatal O sea Hay equipos que están De momento Pues con un Muy mal inicio de temporada Aunque ya estamos Pasado el Ecuador Así que Partido contra el Tottenham En el Tottenham Hotter Stadium Nunca me sale las palabras De verdad Rueda de prensa Rueda de prensa finalizada Vamos a ver El equipo que presenta El Tottenham Bruno Fernández Nos destaca a Baron Como futbolista defensivo Clave Cuidado con ese Baron Arnao Martínez Conate Hernán Lodí Kese, Kala, Noglu Bruno Darwin Barrenechea Kulusevski En el banquillo Y que es Bravo Brennan Johnson Julian Brandt De Kuiper Troy Parrot O sea Es un pepino de equipo Es un pepino de equipo Este Tottenham Debería estar luchando Ahora mismo Por puestos de Champions Entiendo que ha empezado Un poquito flojo Pero que ahora Empezará a remontar Esperemos que no sea Contra nosotros Sino que sea contra Otro equipo La verdad O sea Vamos a volver a meter A Ritmos por David Martínez Yo lo siento mucho Pero a ver si David Martínez Así se va buscando Un poco la vida Su agente empieza a buscar equipo Y nos llega alguna oferta Al no jugar Yo que sé Es que a lo mejor Si lo saco a jugar también Y marca goles También me llegan más ofertas Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Pero bueno En el Tottenham Hotspur Stadium Que nunca me sale el estadio Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partido Entre Tottenham y Sheffield Partido complicadísimo Entre dos rivales directos Que aspiran A entrar en competición europea De momento el Sheffield Está siendo otra vez La grata sorpresa De la Premier League Un equipo que se está colando Constantemente Entre los grandes ¿No? Entre el Big Six Y obviamente es digno De mencionar Ojo con esa de Angunil Otro remate de Angunil Súper raro Si os dais cuenta Ya es la cuarta O la quinta vez que pasa Un remate súper flojito Destemplado ¿Sabes? Muy raro Pero bueno Primera llegada Oye Eso hay que anotarlo Ojo con Angunil En el centro buenísimo Conate Que se pone por arriba Fortísimo también Darwin Núñez La va a recuperar Tinti Bella Conor Bradley Jugando para Carlos Alcaraz Alcaraz que va a buscar A Michael Olisse Mediéndose ahora Ante Baron Baron tengo que intentar observarlo Me tengo que intentar acordar De observarlo Aunque tenemos muy buenos centrales En nuestra plantilla Y en nuestra cantera Pero por si acaso Yo que sé Por si acaso Ojo con Ripruz Que acaba de recuperar Un balón Pero el pase era para Angunil Carlos Alcaraz Que se zafa de su par Intenta irse de uno Intenta irse del otro Tiene que recortar El pase atrás Que llega a duras penas Para Tinti Bella Puede buscar la opción de disparo En cuenta a Michael Olisse Vamos a ver Michael Michael consigue zafarse Ahora de la presión de Baron Para donde Carpenter Salvada monumental Del guarda meta El Tottenham Ha empezado fuerte El Sheffield Se nota que el Tottenham Esta temporada No está brillando Bruno Fernández Sale el capitán El luso Que buena recuperación De Jackie Mandersen Se durmió ahora El luso Ahí está Jackie Mandersen Tocando para Angus Angus que quiere romper ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Angus! Neil pone el primero del partido Rompió a Baron Hizo dudar a Ibrahima Conante Gracias a ese control orientado Y marca el primero del partido Se pone por delante El Sheffield Que quizá Estaba Mereciéndolo Un poco más Madre mía De verdad Los bugs de este juego Es increíble Ahí está Carpenter Quejándose un poquito Con su defensa El pase creo que es de Jackie Mandersen Si no me equivoco Asistencia de Jackie Mandersen Y golazo monumental De Angus Neil Ya os digo De momento Veo al equipo Un poquito por encima Entonces me parece justo Aunque podríamos ir perfectamente 0-0 al descanso Que tampoco sabemos Cómo vamos a ir al descanso Ahora mismo Quedan todavía 15 minutos Pero ya me entendéis Veo al equipo Pelín por encima Y eso obviamente es bueno 19 goles en 20 partidos Está a punto de conseguir igualar Los goles con los partidos Y ahí ya Cuidado Porque sale a gol por partido Realmente este tío Normalmente Entonces es algo Muy importante Cuidado con Barrenechea Que se ha escapado Ander Barrenechea Que puede intentar buscar el centro Con el Valdick Aún así lo persigue Barrenechea Que se está Zafando de todo el mundo Jugada individual Casi le sale bien El dibu que consigue atrapar Menos mal que hemos presionado Todos juntos Unidos Como una hermandad Michael Olysee Intenta salir ahora De la presión Pero le presionan bastante poco Se queda con el Valdick Perdón Bastante solo en la banda Se frena un poquito Espera la subida Le dobla a Michael Olysee La jugada es buena Michael Olysee Intenta ahora irse de su par Consigue irse Puede buscar el disparo Rebotó en Ibrahima Acuérdate Sacamos otro córner Cuidado porque aquí hay peligro Para el Sefil Vamos a ver el centro Votado por Angus Neal La pone buenísima Jackie Mandersen Baron de nuevo Despieja el balón En su portería En este caso Saque de esquina Podría haberse marcado en propia La verdad Hubiera estado bonito eso De nuevo Angus Angus que la vuelve a colgar Hacia Imon Diamond Y que si ahí nos ganan Por arriba tienen Grandes torres Carlos Alcaraz Que busca el disparo A la media vuelta Sorprendía al argentino Que casi encuentra portería De momento Primera parte Ahora sí que lo podemos decir Un poco monólogo Del Sefil El centro es buenísimo Baron de nuevo Que la vuelve a ganar Carlos Alcaraz Que trata de luchar La se la queda Michael Olysee Michael Olysee Que no se mueve Se queda bloqueado Se ha quedado bloqueado El jugador No sé qué ha pasado Pero bueno Final de la primera parte De momento Ganando en un estadio Complicadísimo Ante un equipo Complicadísimo De momento Esto pinta muy bien No cantemos victoria todavía Pero hay que confiar Esta temporada Hay que confiar Esta temporada Se le puede ganar más Tenemos más posibilidades Me refiero De ganarles A los del Big Six A los grandes A los equipos Que están por delante nuestra O a los equipos Que lo lógico Es que estén Por delante nuestra Así que Hay que confiar La temporada pasada Te diría Un empate me conformo Ahora mismo Me conformo con el empate Sí Pero vamos a buscar la victoria Obviamente Porque sabemos De lo que somos capaces Otra recuperación De Rich Blues Carlos Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué no corren mis jugadores? No sé qué está pasando Pero Michael Ollis Antes se ha quedado bloqueado Literalmente parado Y ahora de repente Carlos Alcán no corría No salía con el balón No hacía absolutamente nada Hemos empezado La segunda parte Dormiditos Va Renetxia Que aguanta el cuero Toca bien por dentro Para Darwin Núñez Cuidado porque esta segunda parte Han empezado ellos mejor Y Mondayamón Contundente Y perfecto Y limpísimo también En esa entrada Y ojo a la salida A la contra Porque Arnau Martínez Ha perdido la posición Ril Bruce Le ha ganado la partida Se puede ir de todos Ahora en velocidad Puede poner en el centro Segundo palo Angusnil Gol, 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 gol Gol, 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 gol Es el mejor jugador del mundo No tengo ninguna duda El mejor jugador del mundo Juega en el Sheffield Es escocés Y se llama Angusnil De profesión El vacunador de Sheffield Qué golazo Qué buen centro Ibrahim Akonaté La verdad es que hace un poco De cantada defensiva La verdad Podría haber hecho algo Pero bueno Ayer ya nos jugaban nosotros Un poquito en contra Ese tipo de cosas ¿No? Creo Si no recuerdo mal El tema de que Mis jugadores a veces No reaccionaban Que sí que es cierto Que en este partido Ya me ha pasado dos veces ¿No? Que Michael Olisante Se ha quedado bloqueado Que ahora también Ha habido un momento Que se ha quedado bloqueado Que no corría Entonces pues bueno Una por otra Una por otra Igual que me quejo También me sé dar cuenta De cuando pasan cosas A nuestro favor En este caso ha sido así Y Angusnil Empata en cuanto a goles Y partidos 20 goles En 20 partidos Sale ya A gol Por partido Es una barbaridad Bueno de hecho Realmente sale a más Si no me equivoco Pero bueno ya me entendéis No sabéis a lo que me refiero Con el Trompson Antes me ha pasado lo mismo Cosas muy raras Muy raras Angusnil Que ha ido directamente Hacia Kessie Porque Kessie Sabía lo que íbamos a hacer La recupera Barón Angusnil Que intenta tirar En vez de intentar Recuperar el balón Barón que se puede meter En un lío Retrasa para Carpenter Carpenter que tiene que Quitarse el balón De encima Cuanto antes que llegaba Carlos Alcaraz Con la presión El partido está ganado El partido está ganado No hemos podido hacer cambios Porque no nos han dejado Porque no sale el balón No para el juego Y así te da tiempo a pillarme Espectacular La verdad es que este partido Ha sido raro La segunda parte Han dominado ellos Pero nos han regalado Por así decirlo La ocasión de gol De Angusnil Que luego hay que rematar así Pero ha rematado muy bien Porque es Angusnil Ha sido la segunda parte Muy rara La primera parte Ha estado guay Igualada Y hemos conseguido marcar Una que hemos tenido La segunda parte Ha sido muy deltótera Hemos defendido bien Pero nos han puesto Muchas cosas a nuestro favor Así que hay que reconocerlo De todas formas 0-2 Victoria increíble Pues 8 partidos Lleva ahora mismo El Sefi Fogal Club Sin conocer derrota Cuidado Cuidado Interés por Luis Hall Contempla cambiar El cambio de esto De Michael Olysee De Klan Fletcher Sigue forzándote No te ha dado cuenta Que no ha salido el balón Y que no podía hacer cambios Retrasado En fin Enfocamos a la energía A todo el once titular A excepción De el Dibu Que no es necesario Y a excepción De David Martínez Que no ha jugado Reyes Bloss Le cambiamos a enfocado la energía Y en principio Llegamos Bueno En principio Llegamos de sobra Para el partido Contra West Ham Pero tenemos 16 días Oferta de traspaso Del Cincinnati Por Dejan Jovanovic 2.300.000 Podríamos pedir más Sinceramente Me da igual O sea Voy a aceptarla directamente Es que no me merece la pena Calentarme la cabeza Con negociar Por sacar 500.000 euros más O sea No me renta No me renta Ahora mismo Vamos a parar aquí Ahí está La salida de Dejan Jovanovic Eterno Canterano Eterna promesa Que por el final Para nosotros Pues empezó a pegar un bajón Empezaron a llegar Mejores canteranos Mejores jugadores Y al final Pues no puedo ser Pero obviamente Eternamente agradecidos A este tío Nos dicen que es un malísimo negocio Espectacular Y bandeja de entrada Tenemos un montón de informes No me acordaba Jack Clark Banda izquierda Del Getafe 35 millones de valor Una resistencia alucinante Muy buen ritmo Muchísima calidad Este jugador Me gusta bastante Me gusta bastante Archie Draper A ver cómo está 60 millones de media Sí, igual se ha estancado Se ha estancado ya En el Sivasport Grande, grande Me alegro Me alegro de que le vaya bien Tenemos aquí a Chaka Traoré El banda del Sevilla Que este yo recuerdo Efectivamente Que no era tanto Tenía una finalización Que te cagas Era como David Martínez Muy buena calidad Muy buena finalización Pero luego realmente A la hora de lo que tú lo quieres No me servía Para lo que yo quería Y fue de final Sobre Alex Misten El jugador de la última Que este lo podíamos traer gratis Para la temporada que viene Pero a ver Como suplente va bien Pero tenemos suplentes De garantías Y de sobra Así que lo vamos a quitar De la lista Porque no nos interesa Interés por Leon King Giovanno Vizvendido Oferta de Cibella retirada Previo del torneo Interés por Durán Oferta por Pult Retirada John Durán ¿No? Sí, John Durán Quería ver a ese central Que se me ha olvidado el nombre ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Vale, pues vamos a buscarlo Directamente en el Tottenham Vamos a buscarlo en el Tottenham No me acuerdo Era con B, ¿no? Era algo con B Pero no me acuerdo Como se llama, la verdad Premier League Vamos a ir a los Spurs Ahí está Vamos Mira, Maron Este era Hola, chaval Central francés Cuidado Hostia, que números Chaval Hostia, que números Patrice Barron Central francés Que es un regen Evidentemente ¿Quién creéis que puede ser, tío? No se me ocurra a nadie No se me ocurre a nadie Toda una joven promesa Basile Collin Medio centro defensivo Vamos a verlo también, ¿no? Ya que estamos Ya que estamos Los observamos Bruno Fernández, ¿qué? Es que 34 años Va a durar muy poquito Brennan Johnson También sería una opción, ¿eh? Brennan Johnson Que no está jugando de titular Buena resistencia Aceptable El ritmo es una locura Y la calidad es una locura Brennan Johnson Encima, en la vida real Me encanta Ojo, Finkraft Este puede ser el Ter Stegen, ¿eh? Este puede ser Ter Stegen Igualmente Ángel Luna también Demuestra ganar potencial Otro Por ahí Espectacular Y ya está, ¿no? No le voy a quitar a todos los jugadores Zakanji Podría estar bien Pero ya son 33 añardos Paul Banner Era otra de las De las claves Que podríamos traer Y Kalanoglu también Gran jugador Muy buen equipo Este Tottenham, ¿eh? Muy buenos jugadores Lástima que Pues mira, no están saliendo las cosas Pero tienen equipo Perfectamente para 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 reventar la liga, ¿eh? Reventar literalmente la liga Enfocamos al rendimiento De todos los jugadores Para ese partido Contra el Chelsea F-Cup Nos ha tocado el Chelsea En F-Cup, chicos Y esto no son octavos Esto Esto son Treinta y dosavos O diecisavos, ¿no? Eh... Porque aquí hay Ocho Equipos Eh... Ocho por cuatro Treinta y dosavos Sí, son treinta y dosavos O sea que nos quedaría Pasar esta ronda Luego Otra Y ya estaríamos Madre Complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo ¿Podemos eliminar al Chelsea? Por supuesto, pero Complicado El Newcastle Que finalmente ha eliminado al Birmingham El Chelsea Que ha caído con el Aston Villa Me alegro Eh... Liverpool también ha ganado Coventry Y el Tottenham Y sorpresa Ha caído Contra el Swansea Ojo porque Nos podría haber tocado al Swansea El Millwall El Oxford El Creepier El Preston No puede haber tocado Apoyada aquí Pues no se ha tocado al Chelsea Es lo que hay Así está Si ganamos el FC Cup Será por mérito propio Oferta de cesión Del Broma Pojarna Por Simple Con opción a compra Una cesión De media temporada No estaría mal, ¿eh? Pero claro Tenemos Delantero suplente A ver, sí Está Luis Barri Realmente Está Luis Barri Lo que pasa es que a la hora de Derrotar En la cantera ¿Ya tenemos algún delantero? Creo que no, ¿no? Sí Tenemos a Malcolm Barnes Malcolm Barnes Hostia Podría estar bien entonces, ¿eh? Y tiene 18 años ya Y una medida considerable En cuanto a En cuanto a comparaciones Sin pool Pues vamos a negociarla Sí, sí, sí Voy a cederlo, tío Voy a cederlo Porque yo creo que se puede sacar Algo bueno de Sin pool En algún futuro Ya sea dinero O ya sea rendimiento Para nosotros Vamos a delegar la negociación Vamos a poner la cesión Corta Y así por lo menos Que salga cedido Que tenga más minutos Y tenemos cantera Por si acaso Necesitamos tirar De delantero Oferta de traspaso Por Sin pool Está triunfando Sin pool A unos niveles Que no tiene sentido No tiene sentido El Monza que viene a Portaix Cowie Toda Italia Ha venido a Portaix Cowie Es una locura Es una barbaridad Interés por Tommy Yasu Acuerdo para la cesión Y oferta de traspaso Del Liverpool Por Dave Cowie Hostia Hostia Cuidado Cuidado con nuestro amigo Cuidado con nuestro amigo Vamos a aceptar Hostia no Que he cobrado 4, 300 Tú Negociamos Negociamos Hombre Hombre Hay que ser rata Toda la vida Toda la vida Aceptamos corto plazo Y no, no, no Pagáis vosotros más Aunque seáis un equipo Que no sé ni de dónde salís 50-50 Vale Me parece perfecto Yo no voy a pagar más Yo no voy a pagar más Hombre Que bastante caro No me está saliendo ese poll Madre mía ¿Tú cómo? ¿Pero por qué he cobrado 4, 300? Qué barbaridad ¿No? En qué momento Oferta de traspaso Por Ronnie Pierce Del West Ham Y de la Atalanta Por Limón Diamond Escúchame Si vendiésemos A todos los canteranos Nos fichamos A todos los mejores jugadores De cada equipo Tío Sería una locura Sería una locura Por cierto Me acabo de acordar De un jugador Que podría ser interesante Romain Mulde Vamos a ver primero Los informes Romain Mulde En cuanto a Rimo Este no era nada malo Pero luego Se queda cortito ya Para ser un titular Prefiero quedarme con Reprus O con los demás La verdad Igual que Gerson Chacón Que efectivamente De Rimo estaba muy bien Pero la calidad ya se queda Un pelín cortito Se queda un pelín cortito No es mal jugador Pero no me acaba de convencer Obviamente Felipe Rodríguez Vamos a verlo 77 de media Todavía no la han puesto foto El Rimo es una locura Está en el Sevilla La resistencia para mañana La finalización 90 Con nosotros no hacía forma De que marcara Tío Qué lástima Y Diego Moreira Vamos a verlo El bando del Chelsea Que precisamente El jugador que quiero mirar Es del Chelsea El Rimo está bastante aceptable Resistencia bien Calidad bien Bueno Un poquito mejor De los que acabo de criticar Tampoco me parece La divina papaya La verdad Y simple Que ha rechazado la cesión Por lo que sea Ha rechazado la cesión Vale Vamos a buscar Es que no sé si lo tengo apuntado Por si acaso lo voy a buscar A Mikhailo Mudrik Tío Que cuando jugamos contra el Chelsea La mayoría de veces No lo ponen de titular Entonces Puede ser que esté buscando Una salida ¿Sabes? Lo tienen estancadísimo Forma mala Sí que este tío Cobra un pastizal Que habrá que bajárselo Resistencia no muy buena Pero el Rimo es una locura Y la calidad es muy buena La finalización no tanto Pero yo creo que Mikhailo Mudrik Se le puede rascar Se puede aprovechar Cositas de él Y vale lo mismo Que vale David Martínez También podríamos intentar Regociar con ellos Y buscar un intercambio A pelo Cuidado Cuidado Oferta de traspaso del Villarreal Por el Mondiamond También Es una locura Las ofertas que están llegando Es una locura Es una locura Oferta por Pool Retirada Y se viene partido De FA Cup Ante el Chelsea Partido clave Partido importantísimo Que la verdad Es bastante complicado No se ha jugado todavía Ningún partido O sea que no podemos Ver absolutamente nada Y repito Partido muy difícil Efectivamente no juega No juega ¿Ves? No está ni convocado No está ni convocado El bueno de Mijael Omodric Es una locura Tío Enzo Fernández En el banquillo No ni Maduro Que en el banquillo Conor Gallagher Aguirre Zabala Deulofeu Va a jugar esta vez Sí un buen delantero En este caso Va a jugar en Kunku Cole Palmer Moreira Que lo hemos observado Rongier Sasha Boy Antonio Silva Rudiger Mamar Dasvili Es un equipazo Es un equipazo El Chelsea Sobre todo en ataque El ataque es una burrada Monumental Ese Cole Palmer Tiene que estar volando Y en Kunku ya Ni te digo Pero bueno Partido muy difícil Va a jugar obviamente Ni el Chanef Porque los partidos de Copa Los juegan el Chanef Ya lo sabéis Y ya está No vamos a hacer ningún cambio Equipo titularísimo Luego tenemos partidos Contra el West Ham Es una putada Pero Hay que jugar estos partidos Como tal Ya está Si vemos que a la primera parte Vamos mal Pues obviamente hacemos cambios El Chelsea nos ganó en casa En un partido raro Así que vamos a devolvérsela En Stafford Bridge En definitiva Vamos para allá Y comienza el partidazo La ronda 4 Si no recuerdo mal De la FA Cup Entre Chelsea Y Sheffield Football Club El sorteo puro y duro Es lo que tiene Y esto es lo que ha tocado Te enfrentan O sea Se enfrentan Perdón Dos equipos de arriba De la Premier League En la ronda 4 O sea Se va a meter un Millwall O un Sabes Un equipo así Más flojo Más random De categorías inferiores En rondas muy elevadas Gracias a este tipo De emparejamientos Es lo que hace mágica Esta competición Y no La Copa del Rey de España Ojo con Michael Olicelo Que se ha inventado En un momento No es como la Copa del Rey de España Que está todo a favor Para los equipos grandes Siempre Sino que Esto es sorteo por ídolo Y lo bonito sería Que en 16avos de Copa Pues tocaron Madrid-Barça Por ejemplo Y digas Pues mira Mala suerte Y luego Un equipo random De primera ref O segunda ref Se pudiera colar En rondas altas Pero bueno Angunil Vamos a ver el córner Votado al segundo palo Marleonard Que remata Mamardas Billy Que tiene que salvar Que cosa más rara Ven a rematar A Marleonard Y encima rematar Bien ojo Que disparo De Kiran Terni Ha empezado Fortísimo El conjunto de Roy Hotchon Que tiene ganas Perdón De venganza Tiene ganas de vendetta Tiene ganas De reventar al Chelsea Que tanto daño Nos hizo en ese partido En casa Para Antonio Silva Tocando por dentro El balón se lo queda Col Palmer Deja de cara con Araujo Me están cambiando el jugador Todo el rato ¿Qué pasa con el Chelsea? Que tiene que ganar Pues no van a ganar Porque Conor Bradley Dice que no pasa nadie Ahí está Michael Olyse Saliendo de nuevo A la contra el francés Que barbaridad Que carreras tiene este tío Tiene una zancada tío Lo que pasa es que nadie le acompaña Tinzibe ya puede buscar La espalda de la defensa Carlos a cara es que no va a llegar David Martínez Que se ha quedado a mitad de desmarca A mitad de que no Y al final nos ha hecho el lío David Te doy oportunidades Y no haces nada tío Es que no haces nada Yo creo que El intercambio por Mikhailo Mudrik Podría estar bien Por valores El mismo valor Y es el mismo perfil de jugador Es exactamente lo mismo Angus Nil Aguantando el cuero Puede buscar el disparo Desde ahí Le pega Roger Roger digo yo Rudiger que ha salvado Perdón Estoy un poco descenrado Lo siento Lo siento Estoy comentando muy mal Pero buena ocasión Para donde Georgie Mamardasvili Estoy descenrado Tío es que no paro de ver Puntos negros en la pantalla Tío estoy rayadísimo La verdad Michael Olyse Al saque de esquina La pone buenísima Cerrado Demasiado cerrado Ese centro Para Mamardasvili Todo Ahí está El georgeano Pegándole arriba Kiran Terni Que la trata de ganar La recupera de nuevo Final de la primera mitad En Stamford Bridge De momento Hay solo un equipo Sobre el césped De Stamford Bridge Y ese equipo Está dirigido por Roy Hodgson En este caso Es el Sheffield Club Que se está comiendo Al Chelsea Comienza ya la segunda mitad A ver quién consigue Llevarse el gato al agua La primera parte Ha sido muy 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 favorable Al Sheffield Lastimosamente No hemos encontrado El premio del gol Por lo tanto Eso implica A que ahora La segunda parte Ellos pueden hacer Una buena segunda parte Y ganarnos el partido Sería injusto en ese aspecto Pues quizás sí Pero bueno Tampoco hemos tenido El acierto Que deberíamos haber tenido Christopher Nkunku Que acaba de tener La ocasión más clara Del partido En este caso también A favor del Chelsea Pero la más clara También de los dos equipos Que paradón de Neil Chanev Y había gente que decía Busca otro portero Es increíble Es increíble Es increíble Williams que quiere salir Por la banda Con Moreira Jr. Se la queda Palmer Con Palmer tocando con Williams No tocamos el balón En la segunda parte O sea Divertidísimo Está intenso Sí, está interesante Sí, no tocamos el balón También, la verdad Interesante esto Shasha Boy Vamos a ir a Partido de repetición Y eso no me mola nada No me mola nada Como no haya un gol Ya Nos vamos a partido de repetición Venga David Tampoco No hace nada Es que no aporta nada Es que no está aportando nada Y va a tener la última El Chelsea Cuidado con Roger Que busca el centro En Kunku Chanev Que salva Paradón del guardameta Neozelandés Qué casualidad Desde el minuto 60 El Chelsea No suelta el balón Tocando y tocando Y tocando Y tocando Y tocando Cuando va a acabar el partido De repente atacan Casualidad No lo creo Me van a marcar en el córner Me rayaría mucho Pero podría darse caso La verdad Hacemos esos cambios Por si nos deja una contra Cosa que no nos va a dejar Pero bueno Por si acaso Por si acaso La verdad Vamos a sacar a Neil Chanev Ahí un poquito Vamos a sacarlo ahí Por si acaso Y Zibella también Cerquita Por si acaso Ahí está Neil Chanev Se hace con el balón Final del partido Si no me equivoco La FA Cup Es a partido de repetición Por lo tanto Nos va a tocar jugar Otra vez contra el Chelsea El resultado obviamente Es positivo Realmente O sea Hemos empatado a cero Contra el Chelsea En su campo Y ahora la vuelta Por así decirlo El partido de repetición Es en nuestro campo Así que El levante viene a por Tony Skull Por la carísima El levante de repente Que igual está hasta en segunda división Increíble En fin Estamos terceros en liga Obviamente seguimos igual Vamos a ver Cómo han quedado los resultados De la FA Cup El Leeds va a partir de repetición El Fulham Eastwood también Nosotros también Hay sorpresas por algún lado Yo diría que De momento nada West Ham Melimina World Hatdown Brighton Arsenal El Plymouth y el Bristol Que van a partido de repetición El Newcastle Podríamos decir sorpresa Porque también va a partido de repetición En este caso Contra el Cardiff Tenemos Dos días solo de descanso Lo cual es un problema Severo 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 Pero bueno Aplicamos al once inicial Menos al Dibu Que el Dibu no ha jugado este partido Entonces tiene que seguir Enfocado al rendimiento Para poder estar disponible Ante el West Ham Vamos a ver Si nos da tiempo de descanso Imagino que no Pero bueno Rich Brown Interés por Mbessow Podría firmar un precontrato Oferta a paso del Newcastle Por Mon Diamond Oferta por Cowie Retirada Y ha habido cambio de partidos Ahora veremos Cuando nos toca realmente Tenemos ahora partido Contra el West Ham Pero lo voy a dejar por aquí Porque vamos a intentar hacer Una negociación Tenemos 5 millones ¿Cómo han cambiado esto? Vale El Chelsea lo tenemos Entre medias del Barley No tenemos mucho descanso Contra el Barley Ni contra el Chelsea Entonces Va a ser complicado Ese partido de Copa Entre medias molesta un poquito Pero bueno Si que es cierto que Entre medias está el Barley Y está el Leeds Sabes Podemos priorizar ahora el West Ham Luego el Barley Rotamos Luego el Copa Titulares Luego Leeds Rotamos Sería lo más inteligente Quizá el Fulham No el Fulham Perdón El Barley Está décimo sexto El Leeds está décimo séptimo Entonces Son equipos que a priori Se les puede ganar Diría yo Estamos muy bien clasificados Vamos a ver El tema de la negociación Vamos a ver los extremos Que tenemos Porque a mí David Martínez Ahora de repente Vanmeja de entrada Es una cosa Es una cosa Vale Ofertas retiradas Y sugerencia de capitania Vale Nada Vamos a ver los extremos Que tenemos anotados Los que más me interesaban O los que tal Para valorar La situación Mijailo Modric Cuesta más o menos O sea De valor de mercado Lo mismo que David Martínez Así que Podría ser una opción Muy interesante Es más rápido Tiene un poquito más de calidad Es un poco mejor jugador Podríamos decir Yadon Sancho Obviamente es inviable Ahora mismo con el presupuesto Que tenemos Para hacer un intercambio De momento Mijailo Modric Porque todo lo demás Esto de aquí Es delantero Vamos a ver Los que tenemos por aquí Por banda Yankuba Minte Yankuba Minte Vale más o menos Un poquito menos Incluso que Que el bueno de David Martínez Tiene muchísima más velocidad Resistencia un poquito flojo En cuanto a calidad Un poquito peor Que David Martínez Así que Hay que decirlo Raksaiki Creo que se nos quedaba Un pelín corto Efectivamente Ebiogüey también Si está libre Raro Bendou Sería un pepino Sería un pepino Pero sería un pepino Que yo me traería En la situación De vender a David Martínez No de intercambio Porque ahí saldríamos Perdiendo nosotros Mucha calidad Tal Bueno ya lo conocéis Eso va Kate Gordon Sería un gran jugador Porque conoce la casa Tío Conoce el club Y sabe lo que es jugar aquí El problema es que No sé Si va a rendir del todo Y repito Saldríamos perdiendo Con intercambio O sea lo que quiero buscar ahora Es intercambio Porque tenemos 5 millones Entonces hay que intercambiar Por alguien que nos salga A cuenta Sabes Brennan Johnson Por ejemplo Más o menos Nos podría salir a cuenta Aunque a lo mejor Salimos perdiendo Pero bueno Salimos perdidos por 5 millones Como mucho Tampoco saldríamos por mucho más Buena resistencia Muy buen ritmo Muy buen ritmo Obviamente Como ya sabéis Y buena calidad Un poquito menos de calidad Que David Martínez Porque David Martínez Tiene una calidad alucinante Que últimamente Nos está viendo reflejada En el terreno de juego Reis Nelson No es un jugador Que me guste mucho Lucas Romero Podría estar muy bien Este que valor tiene Este podría estar muy bien Aquí Saldríamos nosotros Ganando el intercambio En caso de que se diese el intercambio Saldríamos nosotros ganando El ritmo es muy bueno Es turdo ¿no? Si es turdo Juega pena cambiada Tiene buena resistencia Y tiene una calidad Alucinante obviamente Este si que podría partir Perfectamente A A este A David Martínez Podría partirlo Luego teníamos a Paul Banner Que es el que hemos mencionado antes Que tiene un ritmazo Que te cagas Lo que pasa es que la resistencia No es gran cosa Y la calidad tampoco es La divina papaya Pero tiene 23 años Todavía se le podría llegar a mejorar Estaba también Luke Harris Que este si que no me convencía mucho Para el extremo Alfi de Bain No me gustaba mucho Tampoco Makati tampoco Era extremadamente rápido Perdón Que más Que más Que más Que más Que más Tenemos por aquí Eberechi ese Era otra opción Pasa que este de banda Es lo mismo Creo que se nos quedaría corto Esa agilidad de 91 Para el centro del campo Es tremendo Entonces no me acaba de convencer del todo Luego estaba Moreira Que por valor Pues también saldríamos perdiendo Si hacíamos un intercambio En cuanto a ritmo Está bastante bien Calidad bien Está aceptable ¿No? Está aceptable Alan Velasco Este el ritmazo que tiene Y el equilibrio Y la resistencia Es una barbaridad La calidad también es muy buena Tiene cara hecha Por cierto Por si acaso Que no lo veis Levanta la cabeza hombre Ahí está Tiene la cara hecha Podría ser una opción En cuanto a valor de mercado también Juan Carlos Gauto El ritmo es muy bueno Pero este no tenía tanta calidad A ver Este es un poquito más flojito En cuanto a calidad No me acaba de convencer de todo Claudio Echeverri También el ritmazo Y la calidad muy buena También cara hecha Por cierto Que no me había dado cuenta yo De este tío Pero también la cara hecha Luego Wilfred de Nionto Este sí que me molaría mucho Este sí que me molaría mucho El valor que tiene Es más o menos el mismo Entonces estoy entre Nionto Alan Velasco Y Mihailo Modric De momento Y luego Teníamos a alguien más A Clark Jack Clark Que de ritmo Era bastante bueno Y tenía mucha calidad también También se dio una opción Y Alexander Aravena Que me lo habéis recomendado también Pero lo acaban de fichar Lo acaba de fichar ahora mismo Eh Sí, sí Lo acaba de fichar en la real Estaba en otro equipo A lo mejor me dejan negociar con él Pero me parecería absurdo O sea Lo acaba de fichar en la real Me parecería raro Y ya estaría Entonces Yo iría Primero A por Mihailo Modric Y luego A por Nionto Y si no Alan Velasco Y si no Pues vamos A las siguientes opciones ¿Sabes? O sea Vamos a ir descartando Posibilidades Lucas Romero también sería Otra opción que me gusta mucho Encima argentino también Así los Los compas argentinos Estarán contentos seguro Vale Vamos a buscar a Mihailo 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 Vamos a ver Negociamos compra A ver si cuela un intercambio Va a ser difícil Pero no imposible Ofrecemos intercambio Delantero no, perdón Banda David Martínez Tienen exactamente El mismo valor Y una cláusula por repente Del 15% Enviamos oferta Felicidad Tarataratatata Taratatatata Negociamos Negociamos de acuerdo Que rápido ¿No? El 15% Me lo comió La verdad Igual no debería haberlo hecho Pero bueno Es lo que hay Relevancia clave Obviamente Viene como clave Tres años de contrato Espero que se baje el sueldo Mucho Cuando digo mucho Digo mucho Vale Lo tenemos que poner nosotros Esto es un problema Esto es un problema Bastante Seriously Le pongo 80 O es una colada Tío Enviamos oferta Vale Vale Bien No se ha enfadado No se ha enfadado Del todo 100.000 Vamos a aceptar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Directamente Chicos David Martínez Sale a mitad de temporada Fichaje random Pero ha habido una discusión Con David Martínez Con su agente No está a gusto No está teniendo minutos No hay confianza Por parte del míster El míster no está a gusto con él Había que hacer algo Intercambiamos literalmente A pelo Bueno a pelo tampoco Porque si vendemos a Modric Perdemos dinero Pero bueno Ya me entendéis David Martínez sale Llega Mijael o Modric Con todos los tatuajes Está guapardo Eso la verdad Está guaparda La mariposa esa que lleva ahí O lo que lleve No sé que es exactamente Pero queda muy bonito Muy estético Y llega Mijael o Modric Procedente de un Chelsea Que también le pasaba lo mismo No estaba a gusto No estaba teniendo minutos No tenía la confianza de Pochettino Y entonces obviamente Quería una salida Ahí está Mijael o Modric Que llega del Chelsea A cambio de David Martínez Ha habido intercambio de jugadores Cada uno no estaba contento con lo suyo Y hacemos un intercambio Que salimos los dos equipos Repito Yo creo en mi opinión Ganando Yo creo que salimos los dos ganando Entonces está tremendo La verdad O sea nos quitamos Cada uno un jugador Que no estábamos utilizando Me sale bien Me sale bien Plan de entrenamiento para Mijael Que llega como titular Obviamente Ahí está Enfocamos al rendimiento Y obviamente El partido contra el West Ham No lo jugará O no lo jugará de titular Pero poquito a poquito Suave Suavecito Menú de plantilla Vamos a ver a Mijael 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 A esta plan de desarrollo Vamos a ponerle Pues 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 Extremo invertido Que mejore el tiro Ahí también mejore la pierna mala Mejora resistencia como siempre Que mejore la finalización Porque el ritmo que tiene ya Es aluciflipante La verdad Voy a salir de aquí Voy a volver a entrar Y vamos a repasar a los canterans Teo Barton Igual Dominic Frost Creo que ha subido un punto ahora ¿No? Estaba en 69 o estaba en 70 Ya no me acuerdo Se me ha olvidado Edadam sigue igual Cameron Hall Creo que sigue igual Algeman también Jackson Hoard Sigue mejorando Está mejorando A pasos agigantados Marleona La temporada que viene Sale 100% Eso ya lo garantizo Robert Gohani Que va perdiendo media Por cierto Carter Jeffrey Que sigue mejorando Ha subido un punto más Ale Pogüen sigue igual Lee Jengis Creo que ha subido otro punto Orford Olsen nada Peterson nada Lucas Bradley nada Andrade ha vuelto A subir otro punto Mackenzie igual Domtelford igual Popov sigue igual Heinsen también Peterson también Y Alexander Sord También Simple lo hemos puesto En cedibles Así que perfecto Pues ya estaría Vamos a mirar la cantera Un momento Vamos a ascender a este tío A Malcolm Barnes Que encima es escopés Delantero también Es bonito Es bonito Es bonito Es bonito Vamos a ver qué nos dicen de él Todo en la joven promesa Este tío hay que darle minutos A este tío hay que darle minutos Vamos a cambiarle No, no le falta Cambiarle Vamos a dejarlo así 72 de finalización Con 18 años Loco Este va a ser el suplente De Angunil fijo Y va con el 10 Espérate Espérate Eso está feo Vamos a buscar un 10 A ver Realmente sería Mijailo Pero es que El 16 de Mijailo Me gusta Quiere quedar el 10 Demasiado presuntuoso Igual es una colada Igual es una colada Va Mira Vamos a darle El 10 a Gohani Para que termine De retirarse con el 10 Y así por lo menos Le damos esa alegría Malcom Barnes Le ha puesto el 6 Tío pero ¿Por qué pone en dorsal Es tan random? No tiene sentido tío Vamos a cambiar el dorsal Vamos a ponerle Yo quiero un número alto Tío Un número alto raro De estos feos Es que dices Oh que feo No más alto Más alto aún 47 El 47 de Phil Foden Phil Foden lleva el 47 Si no me equivoco Creo que sí Y luego el 6 ¿A quién sí lo podríamos dar tío? A Ronnie Pierce Ronnie Pierce va a empezar A ganar importancia O es que el 39 Es mucho 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 No no El 39 es mucho tío Para él Es que le pega muchísimo tío No vamos a quitárselo Vamos a dárselo a Diamond Diamond Vamos a darle el 6 Vamos a darle el 6 a Diamond Diamond Es que el 6 me suena raro Que no lo tenga nadie Tampoco tiene nadie El Ah no el 12 El 12 es mi número El 12 es mi número Y tampoco lo tiene nadie Pero bueno Vamos a darse la de Clan Fletcher Y ya está Esto es para acabar Por no sé Por rellenar vídeo Es que no tengo ni idea Por qué estoy haciendo eso La verdad No tengo ni idea Pero es que No quería seguir eso Jugando más partidos Porque estoy incómodo Jugando con la pantalla así Aparte hemos hecho negociación Obviamente Y ha llegado Pues eso Un fichaje inesperado Llega Mikhailo Modric Que a priori se presupone Que deberían de mejorar el equipo Esperemos y confiemos En que Mikhailo Modric Se acople rápido al equipo Y nos aporte Todo lo que necesitamos Chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana con más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!